Gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí muy alegres en Mañana Mix, por supuesto. Hemos tenido llena la casa en esta mañana, llena de invitados especiales, de mucha información y en este momento me complace darle la bienvenida al abogado Osvaldo Figueroa, verdad que ya días no nos acompañaba y ya lo extrañábamos aquí en Mañana Mix para nutrirnos de ese conocimiento, abogado, bienvenido. Sí, buenos días, Carlos, ya regreso. Hoy vamos a hablar en su regreso de un tema muy importante, que es muy curioso, la verdad, y hoy tendremos el placer de profundizar en ello, y es acerca del arbitraje, abogado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de arbitraje? El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos donde las partes no acuden a la jurisdicción ordinaria, sino que acuden a un tercero imparcial que les va a resolver el conflicto. Así es, es decir, cuando escogemos a un tercero independiente, por decirlo así, a que nos solucione ese conflicto cuando usted tiene un problema, esos son problemas menores, se podría decir de alguna manera, o pueden ser problemas muy grandes. Pues está más orientado a que lo utilicen empresas, pero hay ciertos casos en que se puede someter arbitraje y otros casos que no se podría someter arbitraje. En ese caso, ¿cuál sería el proceso o cómo yo digo, ok, esto lo voy a someter a un tribunal de arbitraje, si es el nombre correspondiente? Ok, vamos a ver, se puede iniciar el arbitraje de dos maneras. Uno, que en el contrato que celebra en las partes se incluya una cláusula donde ellos expresamente se someten al arbitraje o si no existe cláusula se pueden someter ellos por firmando un convenio arbitral. Es como un contrato donde ellos deciden, ok, no nos vamos a ir a los juzgados, pero nos vamos a ir a un arbitraje. O sea, que debe ser mutuo acuerdo. Debe ser de mutuo acuerdo, es una de las características. Si en este caso tal vez solo la otra persona quiere someterse a un proceso de arbitraje y yo no, no se podría realizar ese proceso. No se podría llevar a cabo, es sumamente voluntario. Ok, en ese momento si yo decido hacer el proceso, ¿cuál sería mi siguiente paso? El siguiente paso obviamente si hay un conflicto, quien lo va a resolver puede ser o una sola persona que es un árbitro o lo podrían resolver tres o más árbitros y eso es cuando nos referimos a un tribunal arbitral. Y ahora bien, ¿esos árbitros se someten a una especie de reglas que ellos ya tienen o cada uno se maneja diferente? Ok, vamos a ver, existen dos tipos de arbitraje. El arbitraje ad hoc, donde las partes deciden absolutamente todo cómo se va a llevar a cabo el arbitraje. O el arbitraje institucional, donde nos sometemos a las reglas de una institución, como es el caso de la Cámara de Comercio Industrial de Cortés, que tiene su centro de arbitraje. Y nosotros previamente podemos conocer esas reglas para saber a quién nos estamos dirigiendo. Y es más, una de las reglas, Karlen, es que usted puede elegir quién va a ser su árbitro. ¿Estamos claros? Si usted va a los juzgados, usted no decide qué juez le va a resolver. En este caso, usted decide qué árbitro le va a resolver su caso. Ah, perfecto. Y en este caso, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que deciden someterse o arreglarse por medio de un árbitro independiente o ese factor externo? Ok, yo creo que mejor iniciamos a la inversa. Ok. ¿Qué casos no se pueden someter a arbitraje? Ah, perfecto. Los que tengan que ver con delitos que atenten contra la vida, los que tienen que ver con donde interviene el Ministerio Público y los que tienen que ver con el estado civil de las personas. Esos casos en específico no se pueden someter a arbitraje. Deben someterse con un juez. De ahí tienen que someterse a un juez. Entonces, ¿qué otros casos se pueden someter? Puede ser conflictos con un contrato, conflictos entre socios, etc. O sea que conflictos laborales es algo que en lugar de hacer un proceso en un juzgado podemos resolverlo de forma arbitraria. Podemos resolverlo de forma arbitraria, con un arbitraje. Cuestiones laborales, cuestiones de repente... Mercantiles, civiles. Ajá, o problemas en vecinos cuando alguien está imprimiendo algo más allá de nosotros. Podría someterse a arbitraje también. ¿Con una estafa, un robo? Claro, no, eso no, porque ahí interviene el Ministerio Público. Cuando hay una investigación de por medio. Esos casos específicamente no se pueden someter a arbitraje. Pero, independientemente de eso, siempre se presentan pruebas, ¿verdad? Claro que sí, es un proceso civil. Y las partes deciden cómo van a llevar a cabo todo ese proceso. Las partes deciden qué pruebas se pueden presentar, cuánto tiempo va a durar. Porque, si bien es cierto, los juzgados están llenos de trabajo. Entonces, la carga judicial es exagerada. Y esto viene a aliviar un poco más lo que son los juzgados. Ahora bien, un caso en los juzgados le puede durar aproximadamente de uno a dos, hasta tres años, siendo el caso más grave, ¿verdad? Un arbitraje le puede durar como mínimo de tres a cinco meses. Entonces, obtenemos una respuesta de justicia inmediatamente. ¿Las audiencias son dependiendo del problema o cuánto yo tengo que presentar? Las partes deciden cómo se va a llevar a cabo todo el proceso. Y eso es lo positivo de este tipo de método alterno de solución de conflictos. Que la parte pueden decidir absolutamente todo como quieren que se resuelva. Y me imagino que podría ser hasta más económico, obviamente, por la cantidad de tiempo y por todos los recursos que están involucrados. Correcto. A veces las personas tienen un problema que perfectamente se puede solucionar de forma arbitraria, pero tal vez no tienen el conocimiento y van a los tribunales, van al juzgado y se tardan como seis o tres o hasta más años. Sí, entonces, ya viéndolo bien, que me resuelvan en cinco meses, ya eso es bastante beneficioso porque es un poco más económico el arbitraje. ¿Dónde debo acudir si yo quiero emprender un proceso ante el arbitraje? Ok, eso depende bastante de las partes, pero, como les decía, las partes pueden decidir qué árbitros son los que lo van a resolver cuando nos sometemos a un arbitraje ad hoc o cuando nos sometemos a un arbitraje institucional. Es que nos sometemos a las reglas que hay esa institución. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés tiene un centro de conciliación arbitraje. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa también tiene su centro de conciliación arbitraje. Y también ahí está el Colegio de Abogados que también tiene su centro de conciliación arbitraje. Es un proceso bastante corto, bastante sencillo, en el cual no sería muy complejo para el conocimiento de las personas. Yo creo que ese es el temor, la mayoría de veces, que no saben a qué se están enfrentando o de qué forma hacer. Sino que, ¿cómo se someten ellos? Consignen en sus contratos la cláusula arbitraria. Y eso les permite que ustedes no vayan a jurisdicción ordinaria, sino que se sometan a un proceso arbitraje. Excelente. Me gustaría, Abogados, que nos diera un mensaje final a las personas. Ya él nos explicó qué casos no le competen a solucionarlo de forma arbitraria, sino que necesariamente usted se debe ir a juzgado. Pero si está pasando por un problema menor, ya sea un contrato en su trabajo, una falta laboral, de igual forma algo mercantil o algo en su comunidad, lo puede hacer perfecto en forma arbitraria y se puede enterar de también las reglas de las instituciones, si es que lo decide hacer de esa forma. Sí. Bueno, obviamente no tenerle miedo a este tipo de procesos porque las mismas partes deciden a qué se van a someter, ¿verdad? Otra cosa también es, las ventajas son mucho más que si nos sometemos un mercado. Nos sale, por supuesto, mucho mejor, tanto en la área económica, en nuestro tiempo, y le damos solución más rápido al problema también, que a veces se va acrecentando. Un poco más de celeridad al proceso. Así es, me gustaría que nos diera siempre su contacto, abogado, su correo electrónico, para que las personas siempre puedan comunicarse con usted, para cualquier tutoría o también dirección en una materia legal. Sí, es fflawyers.com 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 ¿Es su número de teléfono? 2516-8923 Excelente, bueno, el abogado Osvaldo Figueroa que ha venido a ilustrarnos en esta mañana acerca del tema de arbitraje para darle solución a sus conflictos. Muchas gracias, abogado, por habernos acompañado. Y cada jueves, ustedes lo pueden observar aquí en Mañana Miss. Tenemos más invitados especiales al regreso de la pausa comercial. Claude Villanueva se encontrará con nosotros para enseñar uno de los mejores tips de maquillaje. Así que, también tenemos invitados de probar y más adelante, ya regresamos.